Buen día, Marcelito, ¿cómo estamos? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Espectacular. Un día tranquilo, por suerte, no va a pasar nada. Villa mañana. Nosotros ya, por suerte, dejamos de ser estudiantes, entonces. Porque yo en el pasaporte, no en el pasaporte, en el... Como se llama cuando te dicen, ocupación, siempre pongo estudiante. ¿Ah, sí? No. No, Willy. Un beneficio positivo. Estudiante porteño y subsidiado. Muy bien. Ah, bueno, todo. Excelente. Estudiante porteño y subsidiado. Subsidiado. Exactamente. Y llorón, le falta de eso. No, no, llorón no. Son llorones, todos los porteños, son los llorones. Uy, mirá cuánto me llegó de luz. Es bueno, es bueno. Es lo que merece pagar, hijo de... No, no. Perdón, Willy, ¿y cuál es la razón por la cual pones estudiante? Y por las dudas, Marcelo. Qué humildad que tiene. Por las dudas. Viste que contra los estudiantes no se... Por los descuentos, Willy, lo hace por eso. Contra los estudiantes no se tira a nadie, Marcelo. Pero además un hombre consagrado como vos, viste, nadie va a dudar. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Porque Willy quiere seguir aprendiendo. Absolutamente. Eso, eso. Un periodista de verdad. Total. Que nunca se conforma. Total. Los museos, si sos estudiante, te cobran menos. Sí, obviamente. Y si sos periodista, también. Ahí te... Sí. Muy bien. ¿Ah, sí? Tienes todo lo curro, Willy, adentro. Se la sabe todo. Hemos perdido, hemos perdido en el sindicato de prensa, hemos perdido algunos beneficios. Pero bueno. Sí. Entre esos el suelo. El ataque al periodismo sistemático, digamos. ¿Usted, Willy, dónde estudió? De los poderes concentrados. ¿Y qué estudió? Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y qué? ¿Economía? Exactamente. La licenciatura. Pero fui además alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires. Muy bien. Así que a mí me vienen pagando la educación de de pibe, digamos. ¿Estás subsidiado hace tiempo? Desde los 13 años. Un porteño subsidiado. Y tribunero. Exactamente. Tribunero y de recoleta encima. Sí. ¡Pu! Tengo todos los números, Marcelo. Sos casta, Willy, ya está. Sí, sí, sí. Tienes todo para hoy posar de bueno en las redes sociales. Exacto. ¿Cómo es eso de posar de bueno? ¿Cómo se explica? A ver. Y ahora todos van a salir con un videíto. Yo defiendo la educación pública y todos mandan a los pibes a la privada. Sí, bueno. Típico de porteño. Sí. Típico de artista de Palermo Hollywood. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo está? Tiene la bola, mirá. Que después van a carro pa' a chorear con sus obras. Demi. Eso. Hay uno, hay uno que yo conozco. El Colegio Monserrat. ¿Cómo, Marcelo? ¿Cómo, Marcelo? De Córdoba. ¿Cómo, Marcelo? Hay unos cuantos que van. Que posan de bueno, ¿no? Sí. Sí. Es verdad eso. Hay algunos posan de bueno, otros posan de malo. Sí. Sí. Es un tema raro porque atraviesa toda la sociedad. Entonces, ¿viste la política también que es de lo que hablamos al fin y al cabo? Está como medio rara. Patricia Bullrich no es la misma Patricia de siempre que sale a condenar. Y dice, bueno, hay que ver si se pasan de rosca, antipiquetes. Pero ayer Vidal también. Como que les cuesta, ¿viste? Tomar una posición. Fundamentalistas de la coyuntura. Sí. ¿Hoy usted espera ir a la marcha o no? ¿A qué marcha? Vamos a la marcha a favor de la educación pública. Yo de la uva, José Luis. Claro. Vos estabas con nosotros. Pero estoy en contra de todos los curros de los radicales. Sí, es verdad. Franja morada que desde hace años vienen chupando, ¿no? Los ingresos a los que trabajamos honestamente. Bien. Así que, si permiten hacer una marcha por la auditoría, ahí sí, esa marcha la vamos. Usted quiere auditar, digamos. Auditemos todo. Pero bueno, no es extraño que ahora se dé en la mano la coordinadora o la franja con la cámpora, ¿no? Claro. Son el palo en la rueda del desarrollo que necesita este país. Está muy bien, está muy bien. Ángel Kicillof seguramente. Sí, Ángel va también. Otro. Fundió un bar. Fundió un bar. Clase de qué no puede dar ese. De cómo hacer mierda un país. Se sumó hasta Cristina Kirchner. Sí, bueno. Está bien, una universitaria. A través de un posteo, exactamente. Muy bien la jefa, muy bien. Hola, Ángel, buen día. Excelente. Estuvo muy bien. Muy bien. Excelente. O también vení subsidado desde los 13. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo cuál es el problema, Ángel? Que los pobres pagan la educación de los ricos. ¿Cómo es este negocio? Bueno, todos tenemos que poner un poco, no de nuestro esfuerzo. Todos tenemos que poner un poco. En esa no me pude. ¿Vos dónde sos? Igual que vos, del Nacional Buenos Aires. Ah, vos estás en Belgrano. Claro. Bueno, ¿y vos dónde vivís, Ángel? No, estaba pensando si te tenía que cobrar Arba. No. Pero vos, ¿dónde vivís? ¿Dónde vivís? Bueno, ahora soy porteño, pero me autopercibo bonaerense. Claro, vos, Marcelito, ¿viste? Vos estás en PBA. ¿Viste lo que subieron los impuestos en provincia? Yo soy una... Sí, sí, sí. ¡Arribles! Sí, decímelo a mí. Sí, sí, sí. Aplujá, Axel. Yo tengo una casa y dos autos. Bueno, ahí está. Te quejaba de que pagaban los pobres, ahora, mirá, pagan los ricos como Marcelo. ¡Oh, oh, oh! No, bueno. Rico, rico no soy, ¿no? Y hay algo peor que ser rico, dicen los británicos. No sos millonario, por favor. No, un momentito, te voy a dar una frase. Los británicos tienen frases bastante sabias, a veces, para algunas cosas, ¿no? Hay algo peor que ser rico, dicen los británicos. Bueno, ¿qué es peor que ser rico? Y, no sé. ¡Ser porteño! ¡Parecer! ¡Parecer! ¡Parecer rico! Y sí, claro. Sí, lo que pasa, me parece que se le fue la mano con el impuestazo. Sí, yo pago el impuesto de mi casa, el ARBA de mi casa, las patentes de dos autos y los impuestos municipales de Tigre. Esos son tremendos. Esos son carísimos, ¿no? Los impuestos municipales son cada vez más caros. Pero no es lo peor, obviamente, ¿no? Lo peor son las patentes que han subido de manera disparatada para que en la provincia de Buenos Aires no haya una calle sin un destrozo, ¿no? Claro, claro. O sea, uno no sé bien para qué paga uno la patente para romper el auto, ¿no? Te van a decir que eso es culpa de mi ley, que cortó los fondos de la provincia y la provincia... No, eso es de toda la vida. Ayer se casó un puente y hacía dos años que están pidiendo a los vecinos, ¿no? Pueden cruzar la Panamericana y bueno. En el tema pozo, las callecitas de Buenos Aires. No, es un tribuyente cumplidor porque además tengo la mala costumbre de pagar los impuestos el año adelantado para sacarme el asunto de encima. ¿Cómo estás loco, Marcelo? Sí, me llega la boleta de enero y ¡fa! pago todo junto. Con la tasa de interés. Hay un tema con la... Sí, pero yo no hago eso, qué sé yo, ¿no? Hay una... Voy a hacer una mini denuncia. Vos, Willy, creo que sos víctima de todo esto. ¿Vieron la calle Soler? Acá en Cava. Acá hay un puente, Alfonso Puente Soler. El puentecito es lindísimo. Bueno, hace dos años que no anda. ¿Solar? ¿Cuál es? ¿El de Ciudad de la Paz? ¿El de Ciudad de la Paz? Yo pregunté el otro día y me explicaban, ¿no? Porque es una obra que va por encima del ferrocarril que depende de Nación, entonces hay que coordinar. Pero dos años sin andar. O sea, agarró el 90% del gobierno de Larreta y era un pedazo el de Jorge Macri. Es un puente, muchachos, arreglenlo. No es tan difícil. Está todo medio raro, ¿no? Porque que dos años andando un puente que cruza una vía, que supone que hace más seguro el andar de la gente, medio raro. Y ese puente estaba antes de los edificios. Sí, sí. Cuando yo era chico ya estaba. Puentes más antiguos. Claro, claro. ¿Qué pasó, Maite? No, digo Horacio, querrá decir algo. Sí, yo estoy en modo Mabel, ¿eh? Horacio, ¿qué pasó que no arreglaba el puente? Usted que era... Gracias por acordarte de mí, Lucas. No, Maite se acordó, pero sí. Gracias, Maite. Gracias a todos por convocarme a esta gran mesa de diálogo, que es lo que necesitamos. Barranca de Belgrano quedó bárbara, Horacio. Bueno, muchísimas gracias. El Mitre. Willy, lo hice por vos, Willy. Yo sé, yo sé. Lo hice por vos. ¿Por qué no se terminó este puente? ¿Qué pasó con el puente de Ciudad de la Paz? Lo hubieran votado a Lustó. No, no, no a Lustó. ¿Qué? ¿A Lustó? ¿Por qué? ¿Cómo a Lustó? ¿Lo dijo? Lo dijo, claro. Usted quería que gane Lustó, ¿no, Jorge? Yo lo lamento, pero esto es lo que está pasando. ¿Sabés? El bulongi que hubiera sido. Está en un cumpleañito, Jorge. Literal. Literal. No. Literal. En un cumplea... Ah, por la torta. Claro, porque fue el cumpleaños de María Belén. Pero igual Horacio, en el último año de su gestión, no le cambiaron ni un bulón al puente, ni un tornillo le cambiaron. Estábamos ocupados de otras cosas. Sí, claro, claro. De tratar de que no gane el lado oscuro dentro de Juntos para el Cambio. Claro, sí. Y lamentablemente... Por el Cambio. Para el Cambio. Para el Cambio. Él dice para el Cambio. Si era para el Cambio, iba a ser para todos. Sí, claro. Y ahora quedó reducido a qué? A un aliado pequeño, chiquito de la Libertad Avanza. Es lamentable. ¿Más a la marcha por la Universidad, Horacio? Sí, lamentable. Por supuesto que hoy vamos a estar. Va a estar, mira qué fuerte. Ah, te gusta. Usted estudió en la UBA. No, estudió en la UBA. Después fue a Harvard y todo eso, pero creo que estudió en la UBA, sí. UBA, por supuesto. Claro. Tenemos que estar abrazando la universidad pública, gratuita, laica y de calidad. No, gratuita no. Alguien la pone. ¿De qué lado va a estar? Dejame sobreactuar compromiso. Ah, bueno. Ah, sobreactuar. Dejalo, Willy, dejalo. Horacio, ¿de qué lado va a ir? ¿El lado de Kicillofo o del lado de Patricia? Porque acá hemos de dos. De los dos lados. No importa. Un poquito en casa. Tenemos que sumar. Masta grieta. Ahora vas a ver el famoso 70% que yo proponía para realizar los cambios. Es verdad. Va a estar en esta marcha. Ese es el famoso 70% que yo proponía. Con todos. Con Axel, con Lustó, con la CGT, con CTA. Con Masa. Con Eduardo Feynman. Con todos. Todos saben. Y los muchachos, los piqueteros. Con todos. Con los milicos. Es así. Con todos. Y enfrente, Patricia diciendo marchen por la vereda. Qué vergüenza. No, cómo. Del lado de la historia que quedás, Patricia. Qué vergüenza. No quedaron bien las cosas, me parece. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Hoy el cumplimiento del protocolo antipiquete va a ser complicado, me parece, de aplicarlo. Sí, va a ser complicado. Yo ahí me da la sensación de que van a hacer una especie de licencia al protocolo antipiquete porque ya saben que va a haber mucha gente y que van a cortar Avenida de Mayo. Se supone que si cortan Avenida de Mayo, se dispara el protocolo antipiquete y tienen que liberar Avenida de Mayo. No creo que eso pase, sinceramente. Pero veremos a las seis de la tarde. Ya lo están contemplando. ¿Pato? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. No quiero que lloren represión después. Vamos a ver. Me estoy analizando. ¿Qué pasa, Morando? No, no. ¿Vos tenés un plan alternativo? No, yo no tengo por qué tener un plan. Bueno, bueno. Soy un humilde cuatro de copa. Bueno, por eso. Sí. Gracias por admitir lo que sos. Pero por supuesto. Eso sos. Bueno, bueno. La verdad, no me rompan las pelotas ahora. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Está tensa esta mañana. Sí, está tensa. No entiendo muy bien cómo es esta marcha. Todos mezclados ahí. No entiendo de qué están pidiendo todos. Bueno. Sí, no. La verdad que trabajadores y estudiantes esa no se vio. En el cordobazo se vio la última. Claro, sí, sí. No hay buenos antecedentes de una marcha. ¿Y ahora qué? ¿Quieren hacer un porteñazo? Bueno, no sé. Vamos a ver. El cordobazo fue único. Por favor. No comparemos. Para entender, Pato, por ejemplo. Comparemos, Agustín, todos con esa figura, con la decadencia y devaluación que hay ahora. Por favor. Yo tengo una pregunta concreta, Pato. Sí. ¿El hidrante tiene nafta? Sí, siempre. ¿Lo cargaron, por la duda? Siempre. 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 Se pusieron... Plata para eso hay. Para esto, para eso hay. No tengas duda. No, perfecto, perfecto. Y hay unos cuantos que le hace falta un poco de ducha ahí. Ah, sí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Lo mandó a bañarse? Sí. Le van a tirar a Plus Bell, ¿no? Sí. A unos cuantos. Bueno, vamos a ver. Estuve viendo algunos carteles que están diseñando y ya los vamos a denunciar por terroristas. Dicen, a Caputo en la plaza lo tenemos que matar. No. Bueno. Violencia no. Lo estuve viendo en las redes. Bueno. Por eso. Ah. No me tienten, ¿eh? ¿Para qué me llaman si saben cómo me pongo? Bueno. Es así. Ustedes marchen con Lustó. Yo, ahora, lo voy a sumar a Bernie también. ¿A Bernie? A Bernie. No, vamos a elogiar. Elogió mucho Bernie. Elogió la política. Está. Es que Milei es como el nuevo metro patrón de la política, ¿viste? ¿Estás con Milei o estás en contra? ¿Estás a la izquierda o a la derecha? Mamita. Sí, 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 sí. Qué mezcla, querido, ¿eh? Siempre lo mismo, doctor. Ay, ay, ay. Siempre lo mismo, doctor. Ojalá vaya hacia algo normal que desemboque en una centro derecha y una centro izquierda, ¿no? Sí, sí. En la Argentina, difícil. En la Argentina, difícil. Yo lo estuve escuchando muy crítico, Nelson, de la administración de Milei. Eso te haría absolutamente, querido. Los periodistas tenemos que ser críticos. Para aplaudir están las focas. Eso. Muy bien. Muy bien. Vamos, Nelson. Ahí están los aplaudidores. Los aplaudidores de Nelson. Muy bien. Usted, por ejemplo, ¿cómo vio ayer el discurso de Milei? ¿Le pareció...? Lamentada. La cadena nacional, querida. No le gustó mucho. Me cortaron un pedazo de telenoche, por favor. Lo levantaron por el anuncio, claro. Lo levantaron por el anuncio, querido. ¿Qué anuncio fue? Nada. Por favor, querido. Además es al revés. Esos cuatro granaderos que estaban al lado. ¿Sabés qué me dio? En un momento... Toto Caputo que parecía que se estaba pillando así. Para Willy, vos por ahí los conocés. ¿No te haces un poquito de lástima de los cuatro parados 20 minutos? No, bueno, llamó la atención. Una sillita le podrían haber puesto. Sí, se podría haber. Pero bueno, ahí estaban los escuderos. Los escuderos, sí. Pero no te olvides que para el presidente, en definitiva, el gobierno es ese. Sí, sí, claro, totalmente. El Ministerio de Economía, la Secretaría de Hacienda y el Banco Central. Todo lo demás, tan pitado. Sí, sí, sí. Afuera, como dice Mario. Afuera, exacto. Ese era el verdadero comité de crisis que estaba ayer ahí. Me hace acordar a la canción de Ciudad Jara, que Marcelo, que dice en el medio del fuego, porque el presidente dijo, se tiraron al fuego. Sí, sí. Nelson, ¿te gustan mis canciones lindas, viste? Por supuesto, me encanta. Es muy lindo. ¿El tema de tu programa? Cuando abrís ahí. Ah, me encanta, me encanta. Ahí va. A ver, estamos escuchando. ¿De quién es este tema? De un grupo español que se llama Ciudad Jara. Son unos muchachos medio revoltosos. Sí, son rebeldones. Son medio que el presidente no escuche. Son medio comunistas. Sí, son sus delis. Canciones de protesta, digamos. Sí. ¿Le podemos contar, Marcelo, a Luis Ventura, el tema de la entrevista que te ha faltado? Ah, ¿cómo es eso? A ver. ¿Cómo te va, Maite? No revelamos todavía el nombre. ¿Cómo estás? Sí. Ah, vuelve a la televisión, Longobardi. No, 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 no. El Luisito, esa te la perdiste. ¡Apa! Luis. Mentiroso, Willy. Un dato para Nelson, antes que me olvide. El jefe del grupo este de Ciudad Jara se llama Pablo Sánchez. ¿No? Mira, como el presidente Sánchez. Un músico medio callejero, que eso es muy interesante. Bueno, sí, voy a dar una entrevista a un medio televisivo por YouTube. Mirá qué bueno, Marcelo. O sea, no es un medio tradicional, legacy como dicen, no es un canal de televisión. Medio televisivo por YouTube, streaming, ¿qué? No, no, es un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Un canal de YouTube. Ah, mira. Exactamente. ¿Argentino o de afuera? Bueno, es argentino. Bueno, pero ¿lo conocemos de acá? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. No, no, no es Jaime. Y ¿dónde está YouTube? Ah, bueno, pero no sé, a ver, los streaming que tenés hoy, Luso y todo eso está acá. Por más que sea en todo el mundo. Claro, sí, sí. No sabemos. Locación argentina, está bien. La única persona que conoce los detalles es Maite. Sí. Mirá qué bueno. Hicimos un acuerdo ahí importante. Un NDA y firmaron. Sí, sí. Sí, sí, viste que te piden confidencialidad, Lucas. Sí, no, por supuesto. Pero algunas pistas, a ver. Claro. No, ninguna pista. Por el mañana revelamos algo. ¿Vas a ser entrevistado por un hombre o por una mujer? Por una mujer. Sí. Bueno, ya está. Ahí ya se te acotó porque no hay tanto. Listo, ya está. Ya está. Maite Peñonioli. Claro. ¡Chobó! ¡Chobó, Maite! ¡Chobó! No, 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 no. No, no, no. Yo ya le di un reportaje a Maite. Me encantaría. La última vez que le di un reportaje a Maite y se armó este pelote. No, más que un video como bárbaro. Mejor no. Es que fue para La Nación. No, no, esto es otra cosa. Claro, peligro. Como vos, María Laura Santillán. ¡Correcto! No, no, no. No es María Laura. No. Entonces no sé. Mirá si habrá armado lío el reportaje de Maite. ¿Pero está acá en la Argentina o está en el exterior? El reportaje de Maite tuvo que rajar, Maite. No fui del país. ¿Está exiliada? Tuvo que exiliar. A ver una pista. Esa entrevista fue a Tommy. Terrible. Igual Maite le hizo bien porque se rajó y te dejó acá, Marcelo. Sí, sí, sí. Que la crisis la paguen los capitalistas, como decía la izquierda. Bueno, el asunto es que no, no es La Nación Santillán. No es. No, precisamente. No. Bueno, mañana por ahí, si hoy se cierran los detalles, mañana lo va a anunciar mi agente, mi representante, mi manager. Tu manager. ¿No está el closing todavía? Está el manager. No, porque hay una cuestión logística. Sí, claro. Estamos ajustando. Porque en realidad yo quiero ir con las cámaras para registrar todo y si pasa algo estandaloso poder tenerlo registrado. Me vieron que Marcelo es medio loco, por ahí se va, por ahí se va. El cap. Y yo quiero tener todo registrado. Ojo, Marcelo. Para que nos quede a nosotros. Ojo, Luis, que puede ser una trampa. Puede ser una trampa. Tenés que tener mucho cuidado porque hay veces que vos te relajás en este tipo de encuentros. Como son entrevistas medio informales o para un canal que decís, bueno, ¿quién lo va a estar viendo? Sí. Y después hacen recortes de esa entrevista. Te hacen un clip. Te lo tergiversan y cagaste fuego. No, no, no. Sí. Pero bueno, Luis, ¿podés mandar cámara de secretos verdaderos? Lo vas a tener ahí. No, no. Sí, estamos bien. Sí, claro. Sí, claro. Sí, está. Está por streaming. Marcelo, ¿el streaming este que vas a hacer la nota tiene un canal de tele detrás o es solamente para las redes sociales? Buena pregunta, Lucas. No, es para redes. Es para redes. Es para redes. Es moderno, es moderno. Eso me gusta. Marcelo, viste, que tiene una cabeza moderna y es una elección. Y te va a entrevistar una mujer. Sí, vos sabés que la cuota que tengo yo que acordé con Maite de entrevistas al año es muy limitada. Son dos o tres, ¿no? Muy bien. Una fue... Pero la gente se cansa, de verdad. Claro, una fue ya... ya fue otorgada, ¿no? Con Carlos Paña. Me queda esta que, viste cómo es la vida, de carambola, me escribió esta persona ayer y como tengo mucha simpatía, le dije, sí, cómo no. Inmediatamente. Pero, obviamente, antes los consulté con Maite, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podría haber un tercer reportaje en el año? ¿Qué pueden hacer ustedes si quieren? En un pase. Te podríamos hacer una nota en un pase, ¿no? Marcelo, rompe el silencio. Patea el tablero. Esas frases de los medios hace 50 años. Hacemos un mix, Lucas. Ponemos a Fantino, a Azul, a preguntar si se es feliz. Es buena. Ponemos a todos y hacemos un reportaje. A ver, pará. ¿Podemos hacer una previa, Marcelo? ¿Te animás? ¿Tres preguntas? Último momento. Último momento. Te metemos una de Fantino, que fue padre, le mandamos un beso. A ver, Ale, una pregunta. Un aire tierra tiene que ser, Ale, ¿eh? Un tomahawk. ¿Qué haces, Marcelucho? ¿Cómo estás? ¿No te da ganas de tirar toda la mierda a la mañana e irte a las seis de la tarde y que Babi venga a la mañana a hacer de seis a diez? Fuerte, fuerte. Sí. Sí, ya está. Ya tenemos un título. Bien, Ale. Estás angelado. ¿Luisito Majul? ¿Cuándo venís a lo observador radio? No, pero no. Eso es lo mismo, Luis. Siempre lo mismo, Luis. Se aprovecha de todo. No, nunca. Tema sobre la realidad. Tema sobre la realidad. Tema sobre la realidad. Nunca. Y si tengo que responder por qué, mejor no me lo preguntes. No. No te va a gustar escuchar la respuesta. El gato silvestre no tiene una pregunta. El gato. Ah, por supuesto. Te vendría a C5N. No, de C5N me echaron. Pero, por favor. Ya estuvo, gato. Yo valoro que ahora estás muy crítico y esta vez no te vamos a censurar. ¿Cómo sabes? Va, yo no te censuré. A mí no me censuraron, a mí me echaron, que fue distinto, ¿no? Que es una... Ahora te estamos invitando a que vuelva. Sí, pero no. Pero... Porque mi posición crítica no puede ser usada por cualquiera. Claro. Y yo percibo que eso, de algún modo, empieza a ocurrir también, ¿no? Viste que te usan, ¿no? Sí, claro. Entonces yo no voy a prestarme a eso, ¿no? No. O sea, para... Al contrario, me parece que la persona que me va a entrevistar, me parece que es bastante amigable justamente con el gobierno. Ah, pues. Muy bien. Me desorientaste, Marcelo. ¿En qué zona de Cava la grabás? Ah, bueno. Esa es una buena pregunta. No es en Cava. Ah, no. Estoy desorientado completamente. Sí, sí. Pero vas físicamente a un lugar. Sí. No es en Cava la grabás. Raro. ¿Puede ser por la zona donde vive Janina la Torre? No estoy creyendo donde vive Janina la Torre. No, no, no. Es más cerca. Janina vive más Pilar, más lejos. Ah, ah. No es en un barrio privado. Es después de la General Paz, digamos. Ay, qué raro. La verdad que no lo sé, pero no es un barrio privado. No, no es un barrio privado. Es un lugar de televisión. Es zona norte, digamos. Es zona norte. O sea, que podemos descartar que los streamings más conocidos, que están todos en Palermo. No va, no, ya les dije, no va ni al de Miguel Granados, ni al de... Ahí no lo dejo ir, ni tampoco. A Olga no lo dejo ir, estamos bien. A Olga, a Luzu, todo eso no. Prohibido. Bueno, pero pará, ahí también tenés Infobae. No termina diciendo, bolude, es un peligro. No, no, está bien. Infobae tampoco. Pone límites. No, tampoco queremos que vaya Infobae. No. No, no, no. No tengo que ser esa edad, pero no. Sí, Daniel, ¿cómo te hacen un feo así, Daniel? Nada, el aire, Daniel, además. Todo lo que vos hiciste. Está bien, demasiado lo exprimí a Marcelo. Así. Y en su mejor momento. Es la verdad. Sí, señor, totalmente, sí, señor. Qué grande, Daniel, siempre escuchando. Yo estoy desorientado, Marcelo. Sí, sí, sí. La verdad que no. Mujer. Mañana les contamos. ¿Vas a abrir el corazón? ¿Vas a dejar tu corazón ahí sobre la mesa? ¿Camila Perochena? No. ¿Te vas a desvestir al aire? No, ¿cómo no? No, tío, ¿qué dices? Vos tenés que... No, no, ¿de qué estás hablando? Tenés que entregarte, Marcelo. Respondés dos cosas de política y después todo intimidad. ¿Qué? Desayunar. Yo voy a responder a la pregunta de que... Intimidad queda para el reality. Cuando uno va a una entrevista con una entrevista profesional, responde las preguntas que la persona le fórmula. Yo no tengo ni idea de qué me va a preguntar. Y jamás le preguntaría a alguien qué me va a preguntar. Como jamás le preguntan a los chicos de mis compañeros de qué van a hablar. Nunca. Está muy bien. Pero, Marcelo, a la televisión hay que ir a decir lo que uno quiere. No importa lo que te preguntan. Tenés que ir a la tele, tenés que ir y decir lo que se te da la gana. Sí, ya sé. Eso se nota mucho, ¿no? ¿Viste? ¿Qué opinas de Superávit Gemelo? Bueno, yo creo que este gobierno es una porquería. Te pregunté eso. Te pregunté otra cosa, claro. Es otra, claro. No, a ver. Yo soy respetuoso, muy respetuoso del género del reportaje. ¿No es cierto? Que yo creo que más o menos lo he hecho más o menos bien, ¿no? Dentro de todo lo que hice mal, eso fue tal vez lo que hice menos mal, ¿no? Así que, bueno, voy a someterme al reportaje. El reportador reporteado. Exactamente. El entrevistador entrevistado. Ojo con algunas respuestas, Marcelo. A la tarde te voy a llamar. Couchéalo, Maite. Tíralo un par de tics. Me da un poco de miedo. Guarda algunas cositas. Impecable. Lo importante es que digas, estoy en Radio Rivadavia, 6 a 10, que chivés. Que mañana cumple 95 años. Claro, por supuesto. 96. 96, perdón, 96. Hay que estar 96 años. No existimos ninguno de nosotros. La Rivadavia de tu vida. Como Mirta. Y si me preguntan por ustedes, ¿qué hago? Sí, nada, Marcelo. No sé, los fiasco, por supuesto. Ya sabés, ya sabés. Habla bien o mal, pero habla. Claro. No hay publicidad mala. No, no. Igual, habiendo integrado tu lista de enemigos, me imagino un chislito me tenés que meter. Morando su polvo. Habiendo, no. Ese, no es pasa de fútbol. Todavía estás ahí. Estaba la semana pasada. Pensé que esta iba a salir, pero bueno. No, rápido no se sale. No, no, no. ¿Cuál es el promedio de duración de un enemigo en tu lista, Marcelo? Pedorro como yo, no, Grosso. Poner, dejar de pensar. Y depende, ¿no? Pero ponerle tres, cuatro años. No, pero no podemos estar peleados. En algunos casos, no estamos peleados. No, está bien, pero no puedo estar en esa lista en tres, cuatro años, Marcelo es un montón. Bueno, tiene que aparecer un nuevo enemigo. Hay que inventar un enemigo, está bien. Exactamente. Un enemigo nuevo sustituye. Cuestión de tiempo, Lucas, quedate tranquilo. Siguiendo el principio de que... Como le dijo Cristina Aguado de Pedro, quedate tranquilo. Sí, sí, vas a ser, pero ya va a aparecer otro. ¿Se construye cómo? No, digo que cuando aparece un enemigo nuevo, que siempre va a aparecer alguno, sustituye a un enemigo viejo. Entonces ahí alguno sale de la lista. Claro. Puede ser vos o puede ser otro. No es por orden, porque yo entiendo que estaba último. Entonces cuando entra alguien, clic, caigo yo de la lista. No, no es por orden, no. No, no. Bueno, vamos a tener que buscarte a un enemigo más rápido. Vamos a presionar al destino. Pero de todas maneras, Marcelo, si en la tele te preguntan sobre nosotros, tenés que hacer como hacen los dirigentes políticos. Es decir, esta gente que se sacrifica tanto, que está tan mal paga. Claro. ¿Viste lo que dicen? Dicen, ganan miseria. Exactamente. Y están todas las mañanas ahí. Sí, exactamente. El esfuerzo que hacen. Y si podés, quebrate, que eso garpa siempre. Sí, sí. Que sea una lágrima, ¿viste? El primer plano de esa lágrima. El duro momento de Marcelo Longobardi. ¿Eso garpa, Maite? Sí, sí. Ah, ¿sabés cómo? Sí, Marcelo. Y si no te sale, ¿cómo hace? Pero no sé, no sé. Por ahí lo podemos guardar para nuestro reality mejor. Si no me sale, ¿qué hago? ¿Invento? Claro. Imaginate este título. Preocupado por Arba Longobardi y se quebró en una entrevista. No, no estoy preocupado por Arba. No importa, no importa. Es un titulazo. Hay que llorar miseria. Claro. Con eso, viralizás y ya está. Y ya está. Bien, Carlito, usted sabe eso. Bueno, tenemos acá el señor Pag. Buen día, Carlito. Hola, Carlito. Quizás te convoque Dolores Fonsi para alguna serie. No, no, no. La cuota de entrevista de Carlos está cumplida por un plazo de dos años. Ya está. Está muy bien. Cada dos. Cada dos nos encontramos. Exactamente. ¿Está bien, Carlito? ¿Qué editorial es? Los cuadros, ¿no? Los cuadros de los precios relativos. Esos cuadros que presentó sobre las cosas que son baratas en Argentina y las cosas que son caras. Muy interesante. Muy buen cuadro. Bueno, parecido al cuadro que vos comentamos el viernes con Melco, ¿no? Claro, supuestamente. Es siempre lo mismo. Sí. Estamos encolumnados. Sí, claro, claro. El tema es que la parte de las cosas baratas es mucho más chiquitita que las cosas caras, me parece. Sí, sí, sí. Un gran abrazo para Andrés desde Viedma, que nos escucha. Otro para Leonardo, Gabriel Di Vincenzo. Gracias, Roberto Monzón, que nos manda saludos. Hugo Colman también. La amiga Carla dice, ¿qué tal? Buenas, buenas. Hoy cumple 42 añitos mi primer sobrino, el Dodi, que vive en Córdoba. Un gran abrazo, Dodi. Muy bien. Feliz cumpleaños. Un Córdoba de pura cepa, ¿eh? Muy bien. Las pasen muy bien. Héctor Daniel Salomón también nos manda saludos. Matías dice, ¿dónde está Víctor y la barra del cortito? Queremos más pistas sobre quién es. Es como el reportaje del hongo, no sabemos todavía. El amigo Sergio Oñe también. Gustavo Andino nos manda saludos. Pablo Di Lauro. Jorge Ledimir también. Claudia Berberian, un beso al equipo, dice. Beso enorme. Y lo tenemos abandonado acá al amigo Mario Fama. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, lo tenemos abandonado. Un poquito. Sí, sí, sí. Es picante, ¿no? O viene suave la cosa. Un día, mientras tomaba un dictado, notó que su jefe tenía la bragueta abierta, la secretaria. Terminó el dictado y se dispuso a salir de la oficina cuando, antes de cerrar la puerta, dijo. Por cierto, señor, la puerta de su cuartel está abierta. Apá. Guiño, guiño. Apá. El hombre no entendió el comentario. No obstante, al poco rato se dio cuenta de que el cierre de sus pantalones estaba abajo. Al hombre le hizo gracia la manera en que la secretaria se había referido al pequeño incidente y decidió aprovechar la oportunidad para coquetear un poco, por lo cual la llamó a la oficina. Dígame, señorita, cuando vio que la puerta de mi cuartel estaba abierta, por casualidad, ¿no vio también a un soldado en posición firme? Y la secretaria le dice, no, señor, lo único que vi fue un veterano de guerra sin fuerzas echado entre dos viejas mochilas de campaña. ¡Ja, ja, ja!